NiamYam NiamYam es un estudio independiente británico fundado en 2010 por Jennifer Snedraig, quien anteriormente había trabajado en Rare, en juegos como Shinobi Homura, Way of the Samurai 3 y el didáctico Kinect Sports. Tras unos años de desarrollo, ofrecieron su primer título al mercado, el cual estaba dirigido para dispositivos móviles, la PC y la Wii U. Su propuesta sería nombrada Tengami, el cual buscaba recrear este concepto llamado Wabi Sabi, que era una corriente creativa que buscaba transmitir sentimientos y no descripciones. Sin duda llamó mucho la atención en su anuncio por su extravagante estilo gráfico, el cual vería la luz hasta el año 2014. Sin embargo, la recepción del título dejó algo que desea, ya que si bien su precio era de tan solo 5 dólares, su duración aproximada era de unos 40 minutos. Los pocos medios que le dieron la difusión concordaban en que el juego era uno más del montón, o simplemente no había nada de especial en él. Por mi parte, nunca había escuchado hablar del título, y no fue hasta hace unos meses que gracias a Prime Gaming pude descargarlo, ya que fui atraído por su apartado visual. Sin embargo, se quedó algún tiempo a la espera de mi agenda para poder probarlo. Sin duda el juego es muy vistoso, pero ¿ofrece algo más que buenas gráficas? ¿Existen mecánicas innovadoras? Y sobre todo, ¿vale la pena probarlo? ¡Acompáñame a averiguarlo! En esta ocasión, la historia no será el principal fuerte de esta experiencia, ya que si bien su presentación nos evoca estos libros despegables que eran muy comunes durante nuestra infancia, tendremos pocas dosis de diálogos que busquen explicar o detallarnos la situación de nuestro entorno, por lo que nuevamente estaremos ante un título en el que cada quien podrá darle una libre interpretación. Lo que sí es un hecho es que la época se sitúa en el antiguo Japón, de los oscuros cuentos de hadas, y encarnaremos a un protector de un antiguo árbol de cerezo, el cual, con el paso de las estaciones, ha perdido sus hojas, y será nuestro deber el recuperarlas, para devolverle la belleza y los sueños a esta atmósfera mágica. Sinceramente, desde mi perspectiva, no hay mucha carnita, ya que bajo la filosofía Wabi Sabi, buscaron crear sentimientos en el jugador antes que detallar o establecer un fuerte hilo argumental. Dependiendo de tu tipo de juego, esta libertad creativa pudiera llegar a interesártelo, pues sería una preocupación menos si lo que buscas es desconectarte completamente de tu entorno y nada más. La jugabilidad se encuentra en sintonía, y es sumamente sencilla, ya que llevaremos nuestra aventura con nuestros dedos en los dispositivos Touch o con el mouse de la PC, y nos moveremos como si de un point and click se tratara, clic aquí, clic allá, y la persona sola va a caminar. El escenario que nos presentan es nuevamente, como un libro desplegable. Estaremos constantemente cambiando de página para avanzar en la historia, y de vez en cuando nos toparemos con algún acertijo sencillo que deberemos superar. Para ello interactuaremos con las distintas solapas que hay en el libro, para así crearnos caminos, detener algunas cosas o simplemente descubrir algún código secreto necesario. Todo esto para finalizar el acto, donde encontraremos una flor de cerezo y la devolveremos al árbol, haciendo que éste vuelva a florecer, y así unas cuantas veces más. Sin duda considero que esta mecánica de interactuar con tu entorno y hacerlo variar funciona muy bien como un concepto, pero en la ejecución al ser la única mecánica de todo el juego hace que se vuelva un poco repetitivo. Tampoco ayuda mucho el hecho de que estos pozos sean muy sencillos, por lo que si bien las mecánicas son para cualquiera, en el apartado de retos dejan mucho que desear. Si hablamos de los gráficos, podemos estar de acuerdo que es lo más llamativo de este título, pues su arte está basado en este crafting japonés. Luce como si de verdad pudiéramos recrear todos esos escenarios con un poco de tiempo, tijeras, papel y algunos colores. El trabajo de los dibujados y los colores lucen increíbles, ya que siempre existirán estos contrastes muy marcados y algunos tonos predominantes, dependiendo de la sesión del año que corsemos. El personaje nos va a recordar mucho a este arte japonés del periodo Edo, tanto en finicionomía, con alguna cara alargada, su vestimenta y los tonos de piel. Debemos decir que esto es lo que más resalta el título, y para nada va a dejar a deber, pues los escenarios, aunque un poquito sencillos y vacíos, lucen en todo momento excelentes, y logran transportarnos a este lugar, por lo que quedé muy satisfecho con la ejecución y la presentación de estos gráficos. La música, puedo decir que cumple su función de ambientar las interacciones y en general la propuesta del título, ya que sus melodías se evocan a este japonés en todo momento, con instrumentos característicos, algunos silencios y pausas muy pronunciadas, así como sonidos y ahuras místicas de fondo. Se vuelve una gran experiencia si decides jugarlo con audífonos, ya que valdrá mucho la pena. Con cada nueva zona que exploremos, también la música cambiará, ya que buscará representar lo que observamos, y sin duda lo logra de maravilla. Si te llegasen a gustar los soundtrack para estudiar o dibujar, te recomiendo particularmente este, pues no se siente invasivo y otorga un ambiente de paz con las puertas abiertas para la creatividad. Y bueno, Tengami de 2014 no es para nada un título perfecto, de hecho cuenta con graves errores que entorpezan la experiencia en general del juego. Si bien, podríamos tomar en cuenta que es el primer título de este estudio independiente, considero que pudieran haberse arriesgado un poco más en algunos apartados. Los gráficos eran increíbles, y hacían interesar a todo el que lo observara. El concepto de este libro despegable era algo novedoso, y la música acompañaba de forma perfecta todo el arte del título. Puedo decir que tenía los factores necesarios para convertirse en un excelente título independiente, y a su vez funcionar dentro de la corriente Wabi Sabi, a la que tanto hacían referencia en sus entrevistas de 2012. Sin embargo, Tengami falla en algo muy esencial desde mi punto de vista. La propuesta, jugable. Pues su control es demasiado limitado, y si bien existía alguna mecánica que podía explotarse como era la manipulación del entorno y los acertijos, en la práctica y el diseño de niveles fue muy mal ejecutada. Estos pecaban de sencillos y nada intuitivos. No les voy a mentir. El juego tenía propuestas muy interesantes, que de haberse materializado correctamente serían sumamente disfrutables. Sin embargo, solo logra sentirse como uno más del montón, eso sí, con un apartado visual exquisito. Un título que podría ser olvidado, y nadie se molestaría en recordarlo. Aquí es cuando considero una de las máximas de la creación de los videojuegos, y pudiera aplicar en este caso en concreto. Crea una historia mala y algunos van a quejarse. Dale un estilo gráfico horrible y puede que no haya problema. Propone una música sencilla y esta no será reconocida. Pero logra mecánicas mal ejecutadas y nadie recordará el título. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. Te recomiendo estos dos videos que son contenidos similares. Te espero y sean de tu agrado. Mi nombre ha sido Rupasa y hasta la próxima.